Soy nacido en un pueblo de Madrid que es Galapagar cuando yo era pequeño ya soñaba con esto porque en mi casa es lo que es lo que he visto la pasión de una familia que tenía era como una enfermedad un padre un aficionado y pues es una cosa que se transmite de pequeño y hemos estado toda la vida con el campo y los ganados bravos y mansos. Soy ingeniero técnico agrícola pero mi vocación ha sido la ganadería. La ganadería como todo el mundo sabe es Alba Serrada. Alba Serrada es la que fundó el Conde de Santa Coloma en el año creo que 1905 con por Saltillo Ibarra y luego en el 13 le pasó a su hermano que era el Marqués de Alba Serrada, lo más puro de Saltillo y crearon esta ganadería. Mi familia, mi padre Adolfo Martín como yo y mi tío Victorino y otro hermano se llamaba Enancio compramos las partes que había de Escudero Calvo, unificamos, estuvimos juntos, mi padre y mi tío, toda la familia hasta el año 89-90 y partimos el patrimonio familiar, nos compramos fincas aquí en esta zona de la Sierra de Montanches, vamos, todas estas estribaciones, zona de aquí cerca de Miajadas, un poco al sur de la provincia de Cádrez y aquí nos establecimos. Hemos pasado la vida detrás del ganado. Hemos intentado mantener el origen de este encastre que tira más a Saltillo y hemos intentado una formología de un toro con que tiene bastantes pitones, cornivuelto, en fin, suele ser un toro con cara y luego con unas cualidades que tiene de humillar, de tener temple, buscando siempre el saltillo. Es un toro que se puede torear perfectamente, que humilla más que ninguno, pero luego es un toro que tiene las dificultades del toro encastado cuando sale encastado y el toro fiero, que también nos gusta el toro fiero, y el toro que tenga un interés en la plaza sobre todo. Tú estás continuamente seleccionando. ¿Una ganadería es la misma? No. Han pasado 20 años, los reproductores no son los mismos, la ganadería es la misma, pero lo que tú has seleccionado es lo que está saliendo. Lo que pide la afición en el momento, lo que pide los ganaderos también van buscando eso. Pues tengo una camada de toros buena. ¿Cuáles son los que van a ir? Pues los que ese día, en esos días, me parezcan mejor. Tienes que tener un tipo de toro serio, porque en la Copa Chenel se está echando ahora un toro serio, que me guste por las familias, por las reatas, y tengo vistos varios. Pues hombre, lo que espero es que el toro, los toros se envistan, que los toreros estén bien, y que sea un éxito como está siendo la Copa Chenel.